La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para encontrar bultos sospechosos en las mamas. En general, la técnica de la mamografía facilita la detección de pequeños bultos difíciles de predecir mediante la palpación del pecho. Este tipo de pruebas puede repetirse anualmente. En tus manos está salvar tu vida. Tócate para que no te toque. ¡Gracias!